1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Despierta mi angelina, ya llega el dios del día Epuana vida mía, rey cuarón borajú De maite huiró ajú, de neemán te ha pensado Pase que pero esa va porque ero esa gaú Despierta mi angelina, simpática, sedosa Epuana niña hermosa, en duco se canción Tarekove y diversión, como un triste pasajero Despierta mi angelina, palomita, mensajera Arajata, penderera, niso, mi mañón, gatú Anoje, anguaje tú, nauda y no sapegante Adiós lucero brillante, siempre reinaros ajú Siempre lucero brillante, siempre reinaros ajú Adiós lucero brillante, siempre reinaros ajú Gratulón 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 Gracias.